muy buenas a todos como están espero que bien hoy es jueves 25 de mayo del 2023 fecha en que celebramos la independencia de la república argentina pero amén de eso también se está llevando a cabo en plaza de mayo un acto que está supuestamente organizado por la cámpora en donde va a haber una oradora que es cristina fernández de kirchner así que bueno cuando se pregunten quién tiene el poder o quién rige las fuerzas políticas en el país piensen porque un 25 de mayo va a hablar la expresidenta de la nación actualmente dice imputada en muchas causas no condenadas y no imputada pero piensa piensen un poco bueno hace un par de días atrás yo me fui a la ciudad de la plata a qué era que me fui a la ciudad de la plata al día que me compré un perfume de abón porque sí señores me compré un perfume de abón de cuatro mil cien pesos en fin eso va a ir incorporado dentro de un blog que seguramente lo van a ver en junio junio julio de este año 2023 pero les quiero contar que ese día mientras yo estaba en la parada de colectivos había una chica entregando panfletos y me entregó este panfleto de la supuesta cgt la central general de los trabajadores o la corriente federal de trabajadores está bien dicho confederación porque en el sellito de arriba dice confederación bueno cuestión a mí la chica me lo da yo digo ahí voy a leer a ver de qué dice no entonces el título yo les voy a leer y les voy a hacer algunos comentarios dice el 25 todos a la plaza ya sabemos plaza de mayo donde hoy la oradora la expresidenta de todos los argentinos y argentinas y argentinas del país va a hablar al país espero que no sea por cadena nacional ahora apague un rato el televisor pero más tarde lo voy a encender para ver qué onda dice lo siguiente el 25 todos a la plaza democracia popular para la de definitiva independencia y la justicia social hablando de eso yo puse un tweet en mi twitter si no me siguen vayan a seguirme en el banner de mi canal van a encontrar un enlace a mi perfil en donde yo puse algo así como de espero que no no sea un día donde salgan a decir no gracias al kirchnerismo y gracias a néstor y a cristina la independencia porque no tiene nada que ver una fecha patria con una gestión de gobierno que en algún momento pudo haber sido próspera pudo haber sido fructífera pero ya está comprobado y más que nada actualmente que es totalmente inoperante esta gestión o este gobierno perdón por la luz pero está lloviendo pero quiero aprovechar a poder hacerlo porque estoy solo en casa el texto el texto dice la cueva de ladrones y hablarán de ellos del kirchnerismo veremos como los definió pablo mollano que son la sociedad rural la aea techín clarín y arcor dentro de paréntesis comandados por la embajada y la cámara yanqui amcham dentro de paréntesis continúa su operatoria contra el pueblo trabajador creando un clima de total ingobernabilidad haciendo que nuestra bronca por abajo crezca y se profundice el nuevo tercio es la bronca definió cristina bronca que a ver yo les voy a decir lo que a mí me pareció ese día mientras yo estaba esperando el colectivo y leí creo que fueron dos párrafos y dije ay qué novela esto es mejor que atar tierra de amor y venganza porque realmente se armaron un argumento que chicos ahora le voy a decir por qué pero esta invitación a la marcha oa escuchar la cristina plaza de mayo duda bilibis dice la cueva de ladrones como lo definió pablo mollano que son la sociedad rural la ea y menciona techín clarín y arcor comandados por la embajada y la cámara yanqui amcham continúa su operatoria contra el pueblo trabajador creando un clima de total ingobernabilidad haciendo que nuestra bronca por abajo crezca y se profundice el nuevo tercio es la bronca definió cristina bronca que bronca que el mundo bronca que en el mundo el 1% más rico que concentra más riqueza que el 99% restante se queda con todo nuestro trabajo y esfuerzo y nos condenan a la pobreza el hambre las enfermedades y todas las calamidades que hacen cada vez más imposible que vivamos dignamente al que redactó el texto al texto no en realidad lo que nos empuja a la pobreza al hambre y a las enfermedades son las políticas de gobierno y si éstas no se mantienen a largo plazo o en el tiempo y las viven refutando las viven replanteando las viven cambiando como pasa cada vez que asume un nuevo gobierno esas políticas públicas de gobierno son las que a nosotros nos inducen a la pobreza al hambre a la miseria dice bronca que en argentina por primera vez en nuestra historia bajo bajo la desocupación un 6,3 por ciento pero crece la pobreza incluso entre los trabajadores ocupados y en blanco la inflación de alimentos y bienes esenciales a los que nos evapora el grueso de nuestro salario acumula más de un 120 por ciento muy por encima del índice general aclaremos que lo que creció es la desocupación de un 6,3 por ciento gracias a la generación de cargos en puestos públicos obviamente subvencionados y mantenidos por este gobierno y de asistencia a través de planes sociales jubilaciones pensiones asignación universal la puam etcétera pero no es que las privadas están ofreciendo nuevos puestos de trabajo y las personas están consiguiendo un empleo digno si valga la aclaración dice los medios nos machacan con que el problema es la emisión el gasto público la ganas la canasta o los planes sociales pero los y las trabajadoras sabemos sabemos que detrás del litro de leche a 250 pesos está la serenísima del kilo de carne imposible la sociedad rural del paquete de fideos molinos ríos de la plata etcétera en realidad cuando dice los medios nos machacan que el problema de la emisión es el gasto público la canasta esperen esperen que esto se pone más interesante dice sabemos por qué nos enfrentamos a ellos todos los días en el laburo o en el supermercado que los hilos de nuestra vida están manejados por un puñado de monopolios que nos están haciendo la guerra para imponernos sus necesidades de más ganancias los monopolios les suena clarín porque acá la culpa la tiene clarín estamos manejados por clarín clarín le dice a los supermercados minoristas del barrio mayoristas a cuánto te tiene que vender el litro de leche porque está la serenísima detrás y clarín mañeto les impulsa a que lo vendan más caro dice vivimos bajo la dictadura de los monopolios y la derecha que expresa esos intereses bullrich la reta mi ley desde las usinas mediáticas de esos mismos grupos económicos nos machacan con que el peronismo está acabado y que incluso puede haber un balotage entre cambiemos y mi ley sin embargo los trabajadores sabemos que el tercio de la bronca del que habla cristina no le pertenece a mi ley ni al pro sino que es el fruto de las vacilaciones propias a la hora de avanzar contra esos grupos que nos matan todos los días en realidad nos está matando la inseguridad y la delincuencia reitero que es el estado a través de políticas públicas y medidas de seguridad etcétera que nos tienen que asegurar por lo menos seguridad pública en realidad nos están matando todos los días porque sabemos que salimos por ejemplo a comprar al trabajo al médico pero no sabemos si regresamos a nuestros hogares vivos entonces yo no diría que los medios hegemónicos o los medios de comunicación o audiovisuales nos matan o esas ideas o esas posturas políticas nos matan me parece son notificaciones al celular que nos matan todos los días como con la estigmatización y como con la estatización de vicentín por esto fue que perdimos 6 millones de votos en las últimas paso fundamentalmente en los jóvenes que sienten que así no hay salida y a no ser que cambiemos todo lo que tengamos que cambiar eso es verdad en realidad es raro porque están tratando de comprar el voto de los jóvenes mediante la entrega de netbooks porque vieron que ahora los jóvenes que creo que a partir de 16 años pueden emitir votos ya sean en elecciones generales en balotage o en las paso los chicos pueden votar entonces se les está tratando como de endulzar con un caramelo para comprar el voto mediante que mediante el plan este progresar que son becas de estudio supuestas políticas públicas en en asistencia y las entregas de netbooks no es muy cómico porque les dan computadoras para poder estudiar supuestamente pero no todavía no les instalaron wifi en las casas un rari el que lo tiene se lo aumenta se lo aumentan las empresas privadas los monopolios pero ni siquiera en este clima de descreimiento e incertidumbre pueden ganar ellos porque como lo demostraron las elecciones de las últimas semanas no hay consenso para sus políticas de ajuste y represión en realidad lo que si hay consenso es decir como que estamos todos de acuerdo que este gobierno ya no va no va no va o al menos alberto fernández no va como presidente con sus políticas públicas dice la ola amarilla quedó en la nada y los candidatos de mi ley no figuran a hoy 25 de mayo los de este como se llama hay como que se llama el frente de todos o algo así el lo que lidera cristina tampoco tenemos los candidatos de ellos dice los candidatos de mi ley no figuran de ahí que necesitan las causas para proscribir a cristina el intento de asesinarla y el reciente fallo de la corte suprema suspendiendo a la carta elecciones provinciales esto es muy grave porque en realidad están culpando que los medios hegemónicos de comunicación macri bullrich la reta clarín manieto la serenísima y mi ley por supuesto mandaron a asesinar a cristina danger bueno en fin prosigo dice la bronca y el hartazgo son expresiones legítimas de que siendo a votar cada dos años cada dos años mientras que los dice la bronca y el hartazgo son expresiones legítimas de que siendo a votar cada dos años yo creo que en argentina votamos cada cuatro no sé ustedes qué opinan pero eso dice el papel no les miento dice yendo a votar cada dos años o sea no no estoy inventando es lo que dice el panfletito que me entregó alguien de la cámpora en cada dos años mientras que los resortes fundamentales desde donde se toman las decisiones y se organiza nuestro país permanecen en las manos de los mismos de siempre no va más en realidad las decisiones de nuestro país muchas de ellas como por ejemplo un decreto de necesidad y urgencia que nos impidió salir a la calle y gozar de nuestras libertades y de nuestros derechos individuales y derechos naturales y adquiridos mediante la constitución nacional vino desde el gobierno hay cosas que se deciden en la cámara de diputados y de senadores hay cosas que las decide el estado no las decimos el la plebe la deciden los que tienen un poder los políticos de turno dice se organizan nuestros países permanecen en las manos lo mismo de siempre no va más y en negro hay necesidad de un programa que se plantee resolver los problemas de fondo con que los y las trabajadores trabajadoras chocamos todos los días a saber analfabetismo seguridad educación salud pública salarios dignos servicios públicos que sean que sean seguros no no que te cobren algo que después no no disfrutas y te terminan cobrando igual en fin dice centrado en la ruptura del acuerdo guión estafa con el fmi por el cual se fugaron más de 150 mil millones de dólares que hoy pagamos con ajuste en educación salud y trabajo yo no me voy a meter en cuanto fue la deuda que tomó mauricio macri pero me parece entre nosotros que este gobierno desde que asumió con el fondo monetario internacional llegaron acuerdos más grandes y les dio más plata y dice por lo cual se fugaron más de 150 mil millones de dólares que hoy pagamos con ajuste en educación salud trabajo en la estatización de los recursos naturales para que no nos saquen los monopolios extranjeros sin que nosotros tengamos ningún control en la creación de empresas testigos propias que frenan el robo de las corporaciones en alimentos construcción fármacos etcétera y despunten el camino para garantizar con nuestro trabajo la soberanía alimentaria de vivienda sanitaria etcétera ok eso requiere la construcción de una estrategia colectiva que como dijo cristina haga que los hijos de la generación diezmada tomen la aposta y derrotemos definitivamente a nuestros enemigos históricos y de una fuerza capaz de llevarlo adelante tarea que tenemos los y las trabajadoras perdón por la luz pero bueno está nublado estoy grabando solo con la luz de la cocina la generación diezmada y la verdad que me parece que generación diezmada serían aquellas que fueron padres adolescentes jóvenes impulsados por este gobierno kirchnerista asegurándoles una asistencia de prestación alimentaria durante la gestación y la maternidad y la crianza y que se fueron afianzando la generación diezmada son todos aquellos que hoy por hoy son padres y que desde que asumió Néstor Kirchner a la fecha muchos han llegado a tener hasta siete hijos con tal de seguir viendo incrementado esa asistencia del estado por mes contamos para ello con nuestra historia y experiencia de lucha y fuimos los que hicimos el 17 de octubre del 45 resistimos los 18 años de proscripción y garantizamos la vuelta de Perón enfrentamos la dictadura del 76 y su plan neoliberal parimos la democracia y junto a nuestras madres volvimos a rechazar ese mismo plan en los 80 y los 90 protagonizamos el 2001 que posibilitó la recuperación posterior y volteamos el plan de ajuste y deuda del macrismo con las históricas jornadas de diciembre del 2017 con la triple reforma oh my god cuántas cosas ha logrado el kirchnerismo me las cuentan mejor porque en realidad vamos a ubicarnos en tiempo y espacio dice fuimos los que hicimos el 17 de octubre del 45 resistimos los 18 años de proscripción y garantizamos la vuelta de Perón recuerden ustedes que durante la época peronista nuestro país estaba siendo uno de los mayores acogedores en toda América Latina de extranjeros inmigrantes italianos, españoles, etc. porque en Argentina había trabajo había industria había mano de obra la gente se podía comprar una casa la Perón separemos esto el peronismo es una cosa y el kirchnerismo es otra varias décadas después que el kirchnerismo haya tomado ideas del peronismo para ponerse el logo de somos peronistas yo les aseguro que creo que Eva Duarte de Perón y Perón, Juan Domingo Perón se están revolviendo en la tumba en estos momentos al ver que políticos de cuarta al ver que políticos de cuarta con ideologías políticas de género sociales y demás destruyen lo que construyó una generación histórica del país porque el que escribió este texto no vivió en el 45 no supo lo que fue el 45 ignora lo que fue la dictadura ignora muchas cosas entonces es como quien dice ponerse sobre el pecho gracias a mí no, gracias a vos nada te lo aseguro y ponga la mano en el fuego y sé que no me quemo y dice parimos la democracia ¿dónde dice? parimos la democracia junto a nuestras madres volvimos a rechazar ese mismo plan en los 80 y los 90 protagonizamos el 2001 que imposibilitó la recuperación posterior y volteamos el plan de ajuste y deuda del macrismo con las históricas jornadas de diciembre del 2017 contra la triple reforma pero cuando asumió Alfonsín Alfonsín me parece que no era peronista creo yo puede ser que esté equivocado pero cualquier cosa googleen porque yo soy amateur en redes retomemos nuestra historia y experiencia de ponerlo común primero y ser artífices de nuestros destinos esa es la conducta que nuestros jóvenes necesitan como ejemplo así hicimos los barrios las escuelas las salas de salud las sociedades de fomento los carnavales las carmeses los carnavales y las carmeses lo hizo el kirchnerismo allí nos golpeó la dictadura y nos golpea nuestro enemigo consciente y quirúrgicamente buscando desorganizarnos metiéndonos para adentro para salvarse quien pueda desarmándonos de todas las cualidades que nos vienen de esa conducta y lo que les voy a leer está todo en negrita ahí al final del texto empuñemos el bastón de mariscal y hagamos de esta plaza del 25 de mayo un cabildo abierto que sea inicio de un programa de gobierno como plantea la compañera Cristina que surja de los intereses de los trabajadores y las mayorías populares hagamos de la plaza de cada uno de nuestros barrios en lugar de deliberación y organización popular para la construcción de una democracia participativa protagónica y directa que garantice la derrota de la dictadura de los monopolios la definitiva independencia y la justicia social el 25 de mayo todos a la plaza solo el pueblo salvará al pueblo curiosamente el pueblo que está hoy con esta lluvia pues está lloviendo gente está lloviendo en plaza de mayo esperando como boludos aplaudir y escuchar la Cristina son gente que cobran un plan social y es gente que fue obligada a ir a plaza de mayo porque si no le descontaban el día o sea o no le dan la mercadería o le dan de baja el plan o sea hay una hostigación para que la gente vaya pero me voy a quedar con esto donde menciona que los medios nos machacan con que el problema de la que con el problema de la emisión el gasto público la canasta o los planes sociales como que la inflación se genera por los monopolios o las empresas grandes que en realidad las pocas empresas grandes y de industria nacional que quedan porque muchas son extranjeras en realidad lo que siguen manteniendo en pie es trabajo es oferta laboral es mano de obra es consumo pero en realidad los índices en los precios no lo hacen no lo fabrican los medios de comunicación sino la emisión de billetes y si no saben lo que es emisión si no saben lo que es inflación yo no soy economista pero me recibí en bachiller y gestión organización de empresas como adulto pero si yo no hubiese ido a la escuela puedo googlear qué genera la inflación en un país puedo buscar en youtube y tengo detallado explicado todos los motivos y las posibles causas del por qué se genera la inflación en un país y dentro de esas la principal es la emisión de circulación de moneda entonces cuando todos hoy el 25 de mayo prendamos la tele o escuchemos por cadena nacional qué dice nuestra ex presidenta ex arquitecta faraónica ex ex de ex de ex y actual vice no digamos wow como la aman como la adoran moviliza millones y millones de personas que van a escuchar la plaza de mayo porque en realidad esa gente como les digo fue hostigada a ir hoy porque si no les van a descontar eh un proporcional de su plan social no les van a entregar mercadería o le van a dar de baja el plan así que nada gente celebremos este 25 de mayo todos a la plaza de mayo no 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 no